Este proyecto que está haciendo el Ministerio de Salud, con apoyo de UNICEF, la Municipalidad y la Comunidad. En cuanto al Ministerio, nosotros damos la asesoría técnica, en cuanto a la construcción de brocal, la caseta, y lo que son los materiales, la caseta y la plancha, nos dio UNICEF. La mano de obra, del albañil, nos dio la Municipalidad por una quincena. Y el resto de material, el agujero, más bloc, cemento, arena, eso lo pone la gente beneficiada, para que el proyecto esté tripartito. Se hace, esto hacemos con el fin de que sean letrinas de modelo. Bueno, tenemos en procesos de construcción de 28 letrinas, ya con todas las técnicas de ley. Ahí lleva, a través de se dan cuenta de que entre la taza, trae una para niño, trae una para adulto. También trae separación de orina. Entonces, en frente se hace un sumidero, para que la orina y las heces, pues, van a parte. Aquí nos falta lo que es un tubo negro, que va a ir al lado donde realmente alumbre el sol todo el día, con tal de que los rayos ultravioleta, pues, penetre a la profundidad del agujero. Y eso hace que seque las heces en él, para que no tenga mal olor, va. Entonces, en ese estamos, ahorita llevamos un avance de 10, 12 letrinas en construcción, va. Nos quedan pendientes, casi la mitad.